Hola, soy Juan José Martín Bravo, hijo de mi madre Gloria, chilena, de una familia del campo chileno, y de mi padre José, español, de una familia de artistas españoles. Sí, soy mestizo, hijo de inmigrante, y me crié toda mi vida en la Florida, junto a mi mema, mi abuela, a mi tío José, a la Manuelita y a José. Me crié junto a mis hermanos menores, Virginia y Diego, pero también tenemos dos mayores en España, Sonia y Roberto. Crecí al alero de mi familia materna, especialmente de mi tío y padrino Boris, y fui toda mi vida al mismo colegio, el Pablo Apóstol. Vengo desde el Distrito 12, conformado por las comunas de la Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Marpo, la periferia de este Santiago. El distrito que yo conocí era puro campo. Yo crecí en el campo, donde corría el agua libre, donde encontrarse con fauna nativa era mi fascinación, donde la cordillera estaba llena de vida, donde las flores e insectos estaban por todos lados. Pero la vida cambia. Me volví ambientalista por dolor. Por dolor de perder a mi padre por cáncer a los 15 años. Por dolor de que se desgranara la familia. Por dolor de ver a mi madre haciéndose cargo de todo y pasarla difícil. Y por dolor de observar con mis propios ojos la vida de este mundo desaparecer paso a paso. Esta convención es fruto de los dolores individuales y colectivos de todo el país, manifestados en el estallido y despertar social y en las luchas sociales y ambientales de décadas. Recordemos que la Constitución es el documento que define eso que parecía abstracto y que nunca cambiaba, el sistema. Un querido amigo y defensor de los humedales y su localidad, Nivaldo Hernández, a quien rindo también hoy un homenaje, me dijo poco antes de su partida. A ratos caigo en la duda y me gustaría saber cómo están por dentro. Pero luego veo que si la vida los sostiene, debo respetar su naturaleza. Yo les quiero contar cómo muchos estamos por dentro cuando levantamos luchas por convicción y necesidad. Nos duele cuando destruyen un ecosistema, nos duele cuando extinguen una especie, nos duelen cuando desaparece un río o humedal. A nosotros nos duele y en rabia el sufrimiento que causan a otros seres. Pero a ellos, a ellos les duele mucho más. Latinoamérica es el continente más peligroso para ser defensor ambiental. Nos invalidan, amenazan, asesinan y suicidan por defender lo que es necesario defender, por defender lo que es justo. La paz no es ausencia de guerra, sino que es presencia de justicia social y ambiental. No es sólo abolir los regímenes inhumanos, sino establecer los derechos humanos y de la naturaleza. Yo hoy estoy acá para lograr la constitución ecocéntrica, que rechaza el antropocentrismo, diciendo que el ser humano sí es importante, pero que no es ni lo más ni lo único importante. Estoy para lograr un estado ecológico, social y democrático de derecho. Estoy acá para darles voz a los hoy sin voz. Los ecosistemas, los animales, la naturaleza. Para que nunca más ocurran ecocidios. Para reconocer los bienes comunes inapropiables y dentro de ellos por supuesto el agua. Para que el derecho a la vivienda incluya su dimensión ambiental y el derecho a la ciudad hable de ciudades ecosistémicas. Y entre tantos otros. Para que esta sea la constitución de los nuevos estándares de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos. Y de la acción contra la crisis climática y de los ecosistemas. Construimos esto en conjunto. Y les agradezco aquí a nuestro equipo constituyente. Denise, Javier, Cata, Connie, Javi, Jorge, Cote, Javier, Milu, Joaquín, Hans, Marcelo. Un grupo de jóvenes de espíritu que confía, cree y lucha por esto. Gracias. Y a todos quienes desde un comienzo hicieron y siguen haciendo esto posible. Porque de sueños se vive y siempre nos paramos en los hombros de quienes vinieron antes que nosotros. Mientras nos construimos entre quienes compartimos el camino. Agradezco y lucho porque los países los hacen las personas y a la tierra sus ecosistemas. Les leo un extracto del libro Ni Lobo Ni Perro por senderos olvidados con un anciano indio. La gente debería pensar en sus palabras como si fueran semillas. Deberían plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando. Pero debemos guardar silencio para escucharla. Existen muchas voces, además de las nuestras. Muchas voces. Lo único que pide un árbol es que se le deje en paz. Discretos, totalmente pacíficos y extraordinariamente armónicos. Queridos constituyentes, esta convención ya se declaró en emergencia climática y ecológica. Así que la decisión es nuestra. ¿Cambiamos por diseño o cambiaremos por desastre? Estamos aquí para dialogar y seguir dialogando hasta lograr los grandes acuerdos que Chile necesita para su nueva constitución. Y desde aquí, desde el mundo ambiental unido y como constituyentes, decimos fuerte y claro. Única solución, ¡Eco Constitución!